Otro pick, pues nada, Razor Carry al final Sí, muy doloroso El Timber, también, para lidiar Contra él, con esta Draug, va a poder llegar hasta ella El Timber me parece también otro mecanismo Como estábamos comentando, de saltar sobre Sador Ranger, va a funcionar también bien contra Los héroes de fuerza, o sea, a lo Gremayai, por ejemplo, lo puede molestar muchísimo Cortarle los albos a Monkey King es un horror Es verdad que le ha quitado la runa y siempre es algo Doloroso, ¿no? Para rellenar esa botella Pero realmente, ojo, qué bueno Madre mía, Vitali, que te vas A ir directamente al pozo de los esparzanos Kotaro, Hayama, la bestia Relámpago, Dreamcoe, en la parte del medio, señor Stein Viene bastonazo por parte de King, se ha acercado por aquí Muz, ahora viene el stun del señor Misho También Gardic, intentando con ese Bodyblock, a ver si acaban con la vida Del Super 4, y en último Segundo, la pesadilla, da perfecto Timing para que Gardic acabe con la vida Por lo menos, igualando En cuanto a muertes, pero no a cuanto a valor Espérate, que lo está, sabe que está por aquí Leo, está ahí comodísimo Con el dragón Faerico Whisper también lo ha llevado en la offlane Incluso, y hace maravillas, ¿no? Y bueno, tenemos aquí la pelea en medio Y cuidado, ¿eh? Ay, 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 pues viene también el bueno de Mr. Jim Que se une a la party que tiene aquí montada Leo, está ya puñado de caramelo, pero consigue Escavarse casi ilustreable, está venciendo Con un poquito de mana, aún tiene algo más De intento de ese swap, de cambiarse Pero viene el stun por parte que ayuda La que se queda completamente rodeada por todo Se sube a los árboles para celebrarlo desde arriba Mientras aquí se la vuelve a llevar Leo, pero qué inicio De partida 5-0-1-6 Eh, eh, algunos niveles más Quizás también una BKB Se viene el duelo, ¿eh? Bueno, pero qué bien el bastonazo Se viene el primero de los duelos Lo estaban guardando para un momento especial La pesadilla que decíamos que podía ser Uno de los contres más potentes Le dará tiempo a conseguirlo De hecho, lo acaban matando El estupopase de Kaju Sobre la pobre Vayne del señor Garvey Que van a intentar No, intentan de negar aquí Que sería poco menos que Picardo Y al final el misio que tiene que gastar Ojo, cuidado La vendetta Para escaparse Porque lo mataban también Esto, uff, parece Parece un auténtico A ver, por ahora Esto, un dominio absoluto Contro, superfecto La silenciada No queda casi nada de maná Otra vez Kotaro, el bastonazo desde arriba Perfecto move Pero qué combo es este Uno tras otro le sale todo Yuma que va a poder ver En la parte de arriba Al monkey Pero lo único que quiere es Marrecharse Alejarse Todo lo que pueda De esta zona Porque es que 14-2 en el marcador Muy bien Un 3 silencios Súper bien Otra vez Ahora cazando a la pobre Timberson Los silencios Uno tras otro Intenta el misio Aquí se ceará un poquito A ver si puede con ese empalar De hecho lo hace perfecto Se escapaba Leo por el bordelito Pero mira Kotaro desde abajo Golpeando con ese multishot Ahora silencio A puntito Caramellas Se está escapando De todos Pues está en sin sin problemas ¿Dónde está? Saltaba con la dada De los peces El inmortal se va a morir Mr. Jim No hay nadie Pero qué jugada Y el duelo Van a acabar con la nick Puede golpearlo perfectamente Minov Kotaro La bestia Triple kill Para un lava Que está intratable En esta primera partida Y nada Pues toca Acabar con esta tier 2 Controlar el outpost Y bueno Y que no pare la fiesta Tampoco de las kills Bueno pues que no para Que dice ¿Dónde me escondo? Si no tengo lugar Le relentiza Se acaba llevando Cuidado por el dineral Cuidado por el dineral Aquí quizás se pasó De frenar a Leo Porque justo saltó Encima casi Es el chain Yo creo que tienen capacidad Sobra para hacerse este objetivo Y es verdad que ya han perdido Un poquito Pues igual mejor matar a Timber ¿No? Pues sobre todo Si viene con el duelo Perfectamente Entre todos Lo gana Lo gana en el borde Pero es que también Ayudaba ahí A pegar el propio monkey Que A poco aún siendo Un support 4 Ya por el rossan 7-8 Claro Está iban Saben que no hay Posibilidad de vuelta a Timber Con el rossan La distancia de ataque Con ese A Hurrikenpa Le ponga el precio de ataque También por favor Tranquilamente También es verdad O sea Príncipe de ataque Claro Es una locura Mira, mira, mira Con la Orchido primero Aunque está Aparece Leo En plan de Deja Deja que soy yo El que se lleva aquí Las muertes 14-1-9 Para el milaner de lava Como decías tú Estaría bien ver La verdad De ataque con el Y con el flamento Se pone delante Y en realidad No ha hecho nada Ahí Mr. G Espérate que salta Leo Está el que sí Que lo hace sobre la Nyx Que acaba muriendo De nuevo La silenciada sobre Yuma Fíjate también Con ese flamento Cuidado con la explosión El daño es tremendo O sea Que podrían Perfectamente Y fíjate Que la línea Vale, ¿Dónde vas? ¿Dónde te sentaste? Vitaly Justamente en las piernas De Frank Que le ha dicho Otro duelo Siento tu duro 110 de daño El bastonazo Le rompió el árbol Bien con la Oh, qué bien Yuma ahí Sí Pero está Aquí que pone el pechito Kotaro que tiene la Aegis Le saca a pasear Cuidado con todo el daño Que puede robar Ahora sigue Bukov Toman Tienes que ha sido bueno Aunque se lo cortaban Instantáneamente De nuevo Se tiene que mover El pueblo de Garding No muere nadie Explota el stone Aún así Kotaro sigue vivo Le queman la Aegis Cuando ya está prácticamente Esto se utiliza aquí Esto es Gigi Sí La idea Mira, ahí está Ahí está Kokori y lanza Gigi Porque es imposible Lava Intratable De verdad Entró en erupción En esta primera partida Por lo menos Y sabe Que lo tiene claro Quiere quedarse En primera Un movimiento bueno Y mira La templada Para la lava Que me gusta Porque me gustan Rapidez Sí Y necesitan cierta rapidez Sí Sí, sí, sí Al final ¿Qué va a ser? Yuma Queen of Pain Uf Me parece muy arriesgado Llevar a la Queen of Pain De Kari Sí, sí, sí Los tiene Bien cuadrados Señor Yuma Aquí Separarse todo lo que pueda Sí, esos pequeños movimientos A veces Marcan Haciendo lo perfecto Aquí en el duelo Intenta quedarse Vital y todo lo que puede Golpea muy duro También vemos A señor Misho Con ese Perfecto Shard Y ahora es Vital y El que se lo lleva Kaju Podral Pone el uno a uno En este duelo En la bot lane Aunque Sobrevivirá Tiene otro Fairy Fight Vital y se va a llevar La torre seguro Sí, se la acaba de llevar Walling ball De R Yuma Que ya ha subido al level 6 Con ese Sonic Wave Bola de nieve Persiguiendo al bueno de Frank Que se acerca aquí A Gardik Gardik Uy, los Shards perfectos Que después no El East West Se tendría que haber puesto al Misho Aunque mira el daño Intenta curarse todo lo que puede Qué bien puesto Ese campo Cinético Kotaro Hayama Pero es paradito Y viene el bicho Viene Leo Style El rey de la jungla Se pone a Eh Gruñir Se pone A matar enemigos Sabía rugir Era la palabra que buscaba Misho Ahora Perseguido Relentizado La trampa También Kaiju que está Apoyando con un poquito De Rackle Simplemente No estaría al lado Intentaba hacer un buen Yuke Pero estaban esperando Llevarse el duelecito Sube A la daño de este Frank El mal posicionamiento Quizás agresivo Demasiado de Minos En esa muerte Y esperan Que aquí tenemos la otis Justamente Lo estamos viendo Pero da la trampa Está por aquí Frank Con ese duelito Se acerca también Buen estreno también De Daga De Frank Y otro dañito más De duelo 40 Daga Y saliendo Con la bola de mienes De ese campo De cinco toneladas Tática Aunque se queda un poquito Se lo mandaba Con el glimpse A su compañero Fuera El enviso Que se queda En manos de Kotaro La bestia Que cierra sus fauces Y luego Es que es bastante potente Realmente la iniciación Del Earth Spirit Y luego Pues con esa tormenta Al campo De este Hay el glimpse No hay me cabe Aún Las cadenas Han sido buenísimas Está el borrecito Le carga Y aún Pueden tiempo Para hacer el duelo De Frank Fue un poco Yo creo Estaba fuera No estaba fuera De posicionamiento Porque Uff Cuidado aquí El Solvine Pero solo Guardic No Están Están Desconcentrados Están descoordinados Están ahora mismo Están intentando entrar Pero creo El Sonic Waver En el EUL Del Leo Justo en el mismo No Si es que lo levantó ¿Quién lo levantó? La que lo levantó su... Pues sería su... ¡Wow! Sí, lo levantó. Parecía una jugada de... El bueno de Leo. En realidad fue una descoordinación absoluta y completa por parte del equipo de Hokori. Qué lástima. Qué pena. Pasando esto. Sí, sí, es que Leu no lo tiene en ver aún, es cierto. Qué rápido se lo ha farmeado. Es que ha parecido una jugada. No me lo creo, Leu. ¡Ay! Se lo ha cortado. Llega, Frank llega para el duelo. Todo le sale a pedir de boca a lava. Porque al final, pues es un poco el frontlane, ¿no? El que te hace las iniciaciones, el que te está dando un poco la visión para tirar esos duelos. Que por cierto, yo creo que ya está en nivel 12. Ahora va a empezar a sumar 20 en 20. Bueno, pues se viene aquí intentando de clip perfecto sobre el Erra que acaba dentro del cabo de una estática. El Soul Bank que no sirvió de mucho. El Misho perseguido ahora mismo por Earth Spirit. Intenta escaparse, convertido en chanchito. Pero lo tienen aquí, cortándolo. Jamoncito rico que se acaban de llevar el duelo ahora sobre el pobre Tusk. Y yo no quiero decirlo, pero también me parece que esto es esto es un GG. Y ya después BKB es que prácticamente está muy cerca de acabarla. En minuto 20. ¡Ya cómo se mueve! ¡Ya cómo se mueve el EO! ¡Hasta luego, su madre mía! Lo mandan directamente a Brasil. Visto que la mía acaba muerto. Es otro ritmo este ahí. La gana en minuto 20. Es muy exagerado. Las cinco cargas remanentes para Leo. De verdad, míralo cómo se mueve. Si es que está persiguiendo aquí a la pobre Green. Un pin de Yuma que dice que no me vean. Soy un árbol. A ver si puedo escaparme. Le persigue hasta el final. Aparece también Muz que viene de ninguna parte con el stun. Pero cómo se mueve así de rápido que es que tiene todo lo que puede necesitar. Son cuatro kills. A cualquiera. ¿Cuánto daño de duelo lleva ya? 120. Es que es una barbaridad. Y luego, bueno, mira. Bueno, el duelo desde su casa. Pero qué rango es ese. Qué rango es el que tiene de duelo que parece... El alcance del level 10. El talento, ¿verdad? El talento. Sí. Se nota muchísimo. Una locura. Bueno, Vitalia aquí que se queda en plan mano a mano sin camiseta de KB activada. Ahora sí, está por el señor Problemas. El Soul Vine. Pero mira cómo se está muriendo con el escudo. Flamiglo simplemente pueden acabar con Muz por lo menos. Pero mira, los remanentes arriba, abajo con una movilidad tremenda en las cadenas. Leo está de paseo. Sonic por parte de Yuma para correr. Para correr y no, no puede subir. El fragmento de la legión. Dios. No le golpearon por muy poquito. Y no, GG Westplay. GG. Te lo estaba comentando hace unos minutos. No podían hacer nada, realmente. Es triste, pero es así. Es una, bueno, partidaza de lava que con este 2 a 0 pues confirma su permanencia en la primera división. Baja. Baja. Bien, se va. No, no, no. Bien. No, no, no. Tres, dos, dos. Baja. Tres, tres. Baja, dos, dos. Tres, tres. Dos, dos.